Saludo cordial amigos gracias por estar con nosotros. Explosiones en Yeisk, la ciudad fue atacada por drones. Los residentes de Yeisk, ubicada en el territorio de Krasnodar, informan sobre ataques con aviones no tripulados a la ciudad. Según imágenes publicadas por Astra, se registraron explosiones e incendios en la ciudad. En Yeisk se encuentra un aeródromo militar, lo que causa especial preocupación entre los residentes locales. Por el momento no hay información oficial sobre lo sucedido. Las autoridades locales y el Ministerio de Defensa ruso aún no han hecho comentarios sobre el incidente. Sin embargo, videos y fotografías que circularon en las redes sociales mostraron grandes explosiones e incendios en la zona. Cabe señalar que Ucrania ha comenzado a atacar las regiones rusas muchas veces más a menudo, utilizando principalmente drones. Las pérdidas de Kiev en todos los frentes sumaron unos 2.165 soldados en la última jornada de la operación militar especial, indican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Las FFA rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas ucranianas y destruyeron el equipo militar de fabricación del Reino Unido, Alemania, Croacia y Estados Unidos, agregan. Las FFA rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas de Ucrania implicadas en la producción de armamento y equipos militares para las tropas ucranianas, indican desde el organismo castrense. La defensa antiaérea rusa derribó 74 drones ucranianos, así como 21 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple y Mars de fabricación estadounidense, declaran desde el Ministerio. En total, las FFA rusas asestaron golpes contra las tropas y equipos militares ucranianos en 105 zonas. Putin no descarta suministrar armas a Corea del Norte. El presidente ruso, Vladimir Putin, no ha descartado este jueves suministrar armamento a Corea del Norte en respuesta a la entrega de armamento moderno a Ucrania por parte de los países de la OTAN. Nosotros nos reservamos el derecho a suministrar armas a otras regiones del mundo, y esto tampoco lo descarto a la vista de nuestro acuerdo con la República Popular Democrática de Corea. Ha dicho durante una rueda de prensa al término de su visita a Vietnam, transmitida por la televisión pública rusa. Ahora les hacemos una pregunta a todos nuestros seguidores. Estamos al borde de que las cosas entre las potencias se salgan de control, hablamos de Estados Unidos y Rusia, ahora cuando se sabe que Corea del Norte ha pactado el marco de su seguridad con la Federación. Para algunos expertos lo que está pasando luego de la visita de Putin a Corea del Norte y a Vietnam y la respuesta de Estados Unidos y la OTAN, deja un sinsabor para muchos teniendo en cuenta que esto puede llevar una escalada de la situación y nos puede llevar a algo inevitable que es un conflicto entre Occidente y los rusos, pero ¿por qué lo decimos? Pues bien hace pocas horas se conoció que Estados Unidos ha desplegado una flota de bombarderos estratégicos en Guam, como respuesta literal, de frente a la Federación por su pacto de seguridad con Pyongyang. Panorama que es inédito en la historia geopolítica del mundo, es decir esto, no tiene antecedentes, de que Rusia haya firmado algo así con el gobierno comunista de la península norcoreana, y que por supuesto que sí, está generando mucha tensión en todo el marco del Indo-Pacífico. Muchas de las preguntas que no estamos encontrando en la red son como esta, ¿estamos en la antesala de un conflicto real entre Estados Unidos, o mejor dicho la OTAN y Rusia, o todo lo que se está viendo en movimiento de aviones bombarderos de Estados Unidos en el Indo-Pacífico solo responde a una demostración de poder de la potencia del norte a la alianza entre Rusia y Corea del Norte? Bueno aunque ha causado mucho ruido este movimiento el SECOM en las últimas horas, ha dicho y se ha referido sobre el tema, ha declarado que este movimiento en rutinario, es lo que se desprende del SECOM, varios analistas militares están analizando los movimientos y aseguran que nada de esto es coincidencia o rutinario y menos en el argot político actual. Y el movimiento de estos bombarderos con capacidad nuclear puede llevar un mensaje bastante duro y directo a Pyongyang y a Moscú tras la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica con Corea del Norte. Recordemos que este pacto entre los rusos y los norcoreanos incluye la asistencia militar mutua, es decir para lado y lado, ante cualquier ataque de un enemigo. Se puede interpretar que es casi igual a un artículo 5 de la OTAN, que reza que cualquier nación que haga parte del bloque militar si es atacada todo el bloque militar la defendería. Es decir, Guam es una base importante con influencia de Estados Unidos para proyectar su poderío militar de forma efectiva y rápida en toda la región del Indo-Pacífico. Ahora es bueno tener en cuenta que los bombarderos B-1 Lancer, su capacidad de destrucción es impresionante y letal. Son netos bombarderos que tienen la capacidad de portar bombas GDAM que son guiadas por GPS y que tiene un direccionamiento perfecto que les permite a las tropas de Estados Unidos tener una precisión alta y minimizar. Los daños colaterales. Más y maximizar los daños en los objetivos militares en los cuales estarían direccionadas. Algunos expertos de canales que tocan este tipo de temas militares dicen que al llevar posicionar estos bombarderos B-1B tan cerca de Corea del Norte y de Rusia, Estados Unidos está enviándole un mensaje al Kremlin bastante fuerte y directo a la OTAN. Las condiciones de paz planteadas a Ucrania permanecen sobre la mesa, pero pueden cambiar en función de la situación sobre el campo de batalla. Según ha afirmado el presidente ruso, Vladimir Putin, hablando en rueda de prensa en el marco de su visita a Vietnam, el mandatario ruso declaró, respondiendo a una pregunta, que la reacción de Occidente a la visión rusa sobre la paz con Ucrania no era imprevisible. En cuanto a la reacción de nuestros llamados socios occidentales, fue justamente el tipo de reacción que yo esperaba en la primera etapa. Lo que ocurra después, el tiempo lo dirá. Todo dependerá de cómo cambie la situación sobre el terreno, declaró el dirigente ruso a los periodistas. Sugirió que algunos políticos sensatos reflexionen sobre si las propuestas que ha hecho son realistas, objetivas y adecuadas para los intereses de todas las partes involucradas, y de toda Europa, en particular, si realmente quiere poner fin al conflicto. El mandatario recordó el objetivo declarado en Occidente de conseguir la derrota estratégica de Rusia en el campo de batalla. ¿Qué significa eso para Rusia? Para Rusia significa el fin de su condición de estado. Significa el fin de los 1.000 años de historia del estado ruso. Creo que esto está claro para todos. Y, entonces, surge la pregunta, ¿para qué tener miedo? ¿No es mejor para nosotros llegar hasta el final? Esto es lógica formal elemental, comentó. Por su parte, Zelensky, la asociación con Estados Unidos es fuerte e inquebrantable. La priorización del suministro de sistemas de defensa aérea a Ucrania ha sido celebrada por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien ha publicado un mensaje en sus redes sociales para celebrar la decisión. Estoy profundamente agradecido a Joe Biden y a Estados Unidos por dar prioridad a Ucrania en la entrega de defensas aéreas que necesitamos de manera crítica para derrotar los ataques rusos. Ha expresado Zelensky en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. El presidente de Ucrania ha subrayado que estas capacidades adicionales de defensa aérea protegerán a las ciudades y a los civiles ucranianos. Agradezco al presidente Biden por el apoyo esencial que discutimos durante nuestra reciente reunión en Italia. La asociación entre Ucrania y Estados Unidos es fuerte e inquebrantable. Juntos, estamos protegiendo la vida contra el terrorismo y la agresión, ha finalizado Zelensky. El Consejo de Defensa rumano ha decidido transferir el sistema de defensa antimisiles Patriot a Ucrania. Así se supo a partir del comunicado oficial del gobierno del país. La decisión se tomó en el contexto del actual conflicto entre Rusia y Ucrania y el mayor apoyo militar a Kiev por parte de los aliados occidentales. La transferencia de Patriot, uno de los sistemas de defensa antimisiles más modernos y eficaces, puede que no suponga ajustes importantes para Kiev. Sin embargo, teniendo en cuenta el suministro de estos sistemas por parte de otros países, definitivamente reducirá la amenaza de ataques. También se sabe que Estados Unidos decidió posponer la entrega de misiles para el sistema de defensa aérea Patriot a sus socios para poder dotar a Ucrania de misiles antiaéreos.